Deja que te guíe. 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 Deja que guíe. Deja que te 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 guíe. ¿Este es tu ídolo. El mío sí. Ayudo a los demás. Para curar. Deja que te guíe. Mataron a los demás. La torre. No desperdicié. Asesinato doble. Masacre. Masacre. Atá. Mataron a los demás. Mataron a los demás. Atá. Voy a voltear. Atá. Atá. Victoria. Victoria. Atá.